Un tema nuevo, feliz navidad Y vos sonriendo, más o menos desde ayer Te vi cambiar millones de cosas Te vi decir millones de otras Los dedos me apuntaban hacia mí Tu palabra se enfrentaba a mi verdad Y vos sabiendo que hay más allá Me dibujaste todo, una navidad Una frecuencia modulada Que parezca anticuada Es lo que vos me dabas Es lo que yo esperaba Un horizonte de llamadas Una vida perturbada Los dedos me apuntaban hacia mí Tu palabra se enfrentaba a mi verdad Y vos sabiendo que hay más allá Me dibujaste todo, una navidad Una frecuencia modulada Que parezca anticuada Es lo que vos me dabas Es lo que yo esperaba Un horizonte de llamadas Una vía perturbada Las manos apretando la pared Muy buena Muy buena Muy buena